¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo estén? Bueno, una breve explicación de cómo se utiliza el radio voz para reproducir, o sea, para emitir en emisoras de radio. Es muy simple, ¿bien? La instalación es muy simple. A ver, ejecutamos esto con el administrador o hacemos doble clic. En español, aceptar, siguiente, acepto, siguiente, y yo no la instalo porque ya la tengo. Vamos, manados, esa frase no quiere usar. Bien, abrimos el radio voz, descárdense una versión crackeada, no sé si les voy a dejar un link porque la verdad no tengo ganas de subir un link. Hay un montón de YouTube tutoriales de cómo se descarga. ¿Les va a funcionar? Sí, ok. Acá creo que se le puede cambiar la imagen. Sí, se le puede cambiar la imagen. Yo, por ejemplo, le voy a poner este. ¿Ven? Y le cambian la imagen, le pueden poner una imagen que ustedes quieran, es ridículo, ya lo sé. También pueden guardar un archivo con toda una lista de reproducción y todo, ya les va a quedar, ¿bien? Acá, básicamente, van a poner la música. Una playlist 2 que la voy a eliminar, ok, suprimir. Acá hay una web que esta la pueden suprimir o editar, ¿bien? Acá ponen el canal, todo, lo que quieran. Esta web no va a reproducir música desde acá, así que no se gasten, no lo intenten, ya se los aviso. Y acá una botonera, ¿bien? Se le puede agregar botonera de efecto, lista de reproducción y navegador web. ¿Bien? Vamos a agregar un navegador web. Navegador, google, más fácil. Y vamos acá a poner, no sé, a ver, fenixzone. Actualizar la página. Es como un explorer, es un internet explorer. Me cago en su puta madre. www.fenixzone.com Ahí está. Le dan así y les va a funcionar. Tienen que poner el link completo, ¿bien? Sí, no me rompa los huevos. Bien, acá entra una fenixzone y ya estaría, ¿bien? Vamos a suprimir. Me parece ridículo porque pueden usar el google de acá, pero bueno. Youtube no va a reproducir la música, ¿bien? Acá van a poner la música que ustedes quieran. Este voy a hacer volumen, ¿bien? Claramente. Voy a poner bajito porque no sé qué tan fuerte se escucha mi voz y qué tan fuerte es la música. Bien, y acá básicamente, presten atención, ¿bien? Vamos a subirle. Acá pueden configurar esto. Y apretan, se va a bajar un poco la música y me van a escuchar doble. Me escuchan doble. Bien, ahora me escucharían doble. Me están escuchando por el programa y por acá. Cuando apretan el micrófono les aparecen en rojo. Están en el aire. Y cuando no, no, ¿ok? Botonera. Clic derecho, agregar botonera de efectos. Simplemente arrastrando. Bien, vamos a poner acá. Edición de videos. Videos, efectos de sonido. Bien, acá por ejemplo. No sé, vamos a poner un tan tan tan. Se entiende. Es muy simple, ¿bien? Como se hace todo este programa es muy simple, ¿bien? Música, van reproduciendo. Se va reproduciendo solo. Bien, acá. Haciendo click acá. Click derecho. Van a... Básicamente adelantar el tema. Onde ustedes quieran, ¿bien? Click derecho. Se entiende. Bien, lo va a pasar solo. Ok, después van a la ruedita. Y en la ruedita, esta es la parte muy, muy importante. Porque si no, no les va a servir absolutamente nada. Bien, ustedes tienen que tener estas dos activadas. Y van a dar acá al más. Bien, en el más le van a aparecer totalmente vacío. Van a darle asistente de configuración. En asistente de configuración le van a dar a la segunda opción. Bien, la versión 2. Le vamos a dar el siguiente. Y acá es lo importante, ¿bien? Ponen radio.fenixson.com. ¿Ok? Puerto 8000. Este es el nombre de usuarios opcional. Es ridículo. Y esta contraseña, en la página oficial, aparece Fenixone VIP 2, todo en mayúscula. Gente, es el minúscula. Bien, estuve puteando mucho tiempo. Y acá, cuando ponen transmitir en el juego, les va a aparecer un numerito. Ese es el número que tienen que poner, ¿ok? Yo lo voy a tapar porque esta es la radio de Sebastián Prada. Uno de mis amigos que me presta la emisora. Porque él no me va a comprar una VIP 2 al pedo. ¿Para qué la voy a querer? Bien, ya esto les va a aparecer automáticamente. Y acá le van a poner en autorreconectar un segundo. Si se les corta, un segundo y se va a reconectar hasta que reconecte, ¿bien? Después, bueno, general. Esto lo pueden leer con muchísimo, muchísima atención. Y van poniendo, depende de lo que ustedes quieran. Bien, tipos de archivos, reproducción. Acá, lo que tienen. Los fundidos, ¿bien? Esto de fundido está muy interesante. Si le ponen en 00, esto no va a pasar esto, ¿bien? Ponen la reproducción. ¿Bien? Ven que reproduce por encima. O sea, cuando está terminando la canción, ya reproduce la otra. Y bueno, si lo ponen en 00, eso, que mucha gente lo prefiere en 00, yo lo tengo así porque la verdad me da paja configurarlo. Bien, 00 y no va a tener ese bajón. Va a cortar la canción y bien corta la canción arranca la otra, ¿bien? Sin que se superpongan. Otra cosa. Esto es dato importante, ¿bien? Elimina los silencios. Si el programa detecta silencios, lo va a eliminar y va a reproducir directamente, ¿bien? La entrada. Nivel de música, ¿bien? Esto es para el micrófono. Acá pueden cambiarlo y poner, no sé, un cable que detecte el teléfono. En el micrófono, obviamente, lo tienen que poner. Y acá el nivel de la música, ¿bien? El nivel de la música es el nivel que se va a bajar la música para que el micrófono lo tome, ¿bien? Si yo lo voy a poner ahí, vamos a ponerle 0 y 0. Bien, vamos a darle un aceptar. La música, por ejemplo, que va a estar ahí, se va a bajar de golpe la música, ¿ok? Vieron que se baja de golpe. Ahí está. Se va a bajar muchísimo la música, así que le pueden poner ahí, más o menos, eso lo van poniendo ustedes. Y la salida, por ejemplo, le voy a poner 0.3, ¿bien? Ahí se sube la música. Cuando cortan, miren, el fundido, para que lo explique, para explicárselo bien cómo es el fundido. Cuando ustedes apretan, van a ver que ahora la música se va a cortar de golpe, se pone en el volumen que nosotros le pusimos y se va a escuchar el micrófono, ¿bien? Escuchen. La música no hizo un fundido, un retraso de 0.4 segundos. Lo hizo directamente y acá, ¿bien? La música sube despacito. ¿Ok? Fundidos, ya lo vimos. Entrada, ¿bien? Esto es el micrófono. Creo que se podía poner, eh, sí, se puede poner esto, le ponen a cambiar, y bueno, dispositivo, le van a dar, por ejemplo, el cable del celular, no sé, cosas así. Esto es para cambiar los estilos. El emitir ya lo hicimos, ¿bien? Y después, gente, lo pueden, a ver, es un programa APB, a prueba de boludos, como dice un compañero mío. Lo pueden tocar por todos lados. Bien, acá pueden grabar, si quieren, por ejemplo, no sé, a mí me dijeron muchas veces que quieren escuchar mis programas de radio cuando lo grabo en Fenixon, si se puede escuchar fuera del juego. Yo tranquilamente sí, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacen? Agregamos acá, le damos a emitir, le damos a darle el más, y ponen un servidor. Un servidor que yo recomiendo es iBloops. Bien, en iBloops ponen, no sé, los nombres, configuran todos, y les aparece lo mismo que les aparece en Fenixon, y lo configuran desde ahí. Usan esto de servidor, ¿bien? Que se escucharía por iBloops y por Fenixon. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Me da paja? Sí. Pero si quieren alguna vez que haga algún programa de radio, lo puedo hacer también en YouTube, pero el tema de copyright me pueden poner un strike o cosas así, o silenciarme el video o eliminármelo, y la verdad, no tengo ganas. Bien. Así que, si quieren escuchar un programa de radio mío, yo antes tenía una radio, no voy a decir nombres, pero nada, gente, es muy simple, ¿ok? Muy simple, recuerden de poner el nombre, bien, esto, esto siempre, a mí me costó mucho, la contraseña es FenixonVip2, todo en minúscula. Bien, acá recomiendo poner admin, aunque ese es el nombre de acá, por ejemplo voy a poner Pradinia, que es el nombre del coso. Y listo. Así que nada, gente, si tienen alguna duda más, pónganlo en los comentarios, lo voy a estar contestando lo más rápido que pueda. Bien, voy a poner los comentarios más recientes primero, así que las últimas dudas van a aparecer ahí. Si tienen una duda, no lo pregunten de una, fíjense directamente en los comentarios, si tienen esa duda, la voy a estar contestando ahí para no estar contestando mismas preguntas. Así que, gente, si tienen una duda, fíjense primero en los comentarios si ya hicieron esa duda y ahí recién escriben su duda, ¿bien? Si tienen alguna duda más, lo voy a comentar por los comentarios o en la descripción misma. Así que, gente, nos vemos en otro video, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya ayudado. Y si fue así, un like, y si no se ha suscrito, suscríbete. Aunque básicamente eso no es lo más importante, lo más importante es que se haya entendido bien. Y bueno, si tienen alguna duda, el viento me va a consumir. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y nada más. Nos vemos en otro video, gente. ¡Gracias!